Continuamos, continuamos acá con Don Barra en la competencia, ¿verdad? A ver qué tanta suerte tiene, ¿verdad? A la una, a la dos, a la dos y tres. Ahí vamos. Está todo. Está todo. Miren, qué bonitos están quedando ellos. No será bueno, Don Barra. Ya, ahí está. Miren, así que hoy sí se ve bien. Bien, bien polviado, ¿verdad? Casi sopladura, ¿verdad? ¿Sopladura o Don Barra? Sí, Don Barra, miren, pues ya cambié todo, ¿verdad? Aquí está, ya, ven. Y le ganaron, Don Barra. Tres. Tres. Le ganaron. Sí, bueno. ¿Cuánto le ha sacado ya? ¿Por qué no agarra? Yo creo que ya sacó ese. Yo creo que ha sacado, lo hizo ya de un solo. Ya no lo toque, ¿ah? Ah, aquí está. Ahí está, ven. ¿Vas a poner esto? Todo, Don Barra. ¿Qué es un dólar? Qué poquito. ¿Barra, no? Se fijó como... Sí, miren, se ve bien bonito. Se ve como que es momia, se ve Don Barra ahorita. Es la momia de Egipto. Ah, es la momia de Egipto, dice, ¿verdad? Yo sacado de reírse. Sí, miren. Ah, pues, qué buena suerte tiene Don Barra, ¿verdad? Se ganó dos dólares, ¿verdad? Dos, ¿verdad? Dos. Ah, dos. Miren, muchachos, a ver, una miradita a la cámara. Ah, miren, pues, qué bien que se divirtieron, ¿verdad? La diversión es lo bueno, ¿verdad? Pues, ¿y cómo lo están pasando acá, chicos? En la condomarra. Oh, qué bien, gracias a Dios, ¿verdad? Pues, disfruten, ¿verdad? Y que eso es lo bueno, ¿verdad? Que... Bueno, y ahora falta carito. Ya se volvieron, ¿verdad? Pues, es que anda algo malita de la gripe, ¿verdad? Sí. Este es el detallito. No, porque con gusto. Sí, con gusto participaba. Sí. Para andar igual como anda Don Barra, ¿verdad? Hubiera estado bien de que Don Barra, este... El hombre de nieve. Participar. Sí. El hombre de nieve. Mira el pelo, cómo le quedó a la señorita ahí, ¿eh? Qué bonito. Tan jovencita y ya tiene canas. ¿No había pensado en canas? No había pensado en eso todavía, perdón, ¿verdad? La gripe es la que me está molestando, pero pues... La idea, pues... Sí, 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 tiene un poquito todavía, niña Daisy. Sí. Solo a un lado le han salido las canitas. Sí, solo a un lado, y en otro lado no. ¿No se le ve el cano? Sí. Don Barra no tiene canas. No, no se le ve. Y mira, qué onda. No, pues si no. Allá la tienen, mire, Don Barra. Esa es la misión. Bueno, todos ganaron. Sí, todos ganaron. Qué bien, ¿verdad? Qué bien, ¿verdad? ¡Cuál! Pero no se le ve. En la esquina del pasamano está. Ah, pero, a ver, aquí es todo gan. Todo gan. Ya está. No, ya le puso el ambiente ya de la trompeta también, Don Barra. Pero mire, no, él quiere lavar, mire. No, es que él anda, es que él se siente bien, bien así, dice. La camisa me va a quitar porque la camisa me está llena muy bien. Sí, nada, pues, pero... ¿Talía la pena? ¿Le puso la pena? Ah, pues, sí. Sí, dile. Es que él mismo le echaron nada, así. Sí, como nunca. Es que yo creo que tenía más harina. Le hicieron trampa a ese. Ah, es que es mucha. Va que sí. Ahí, mire. Don Barra ahí. Saluditos a niña Alejandra Bonilla, niña Marillita, niña Carmen Romero. A todos los suscriptores y al apoyo. De que, pues, le están dando a Don Barra, de verdad. Y como pueden ver, el muchachón se anda divirtiendo acá con los amigos. Así ve como algo fino. Sí, no, a ver. La de la máscara. La de la máscara. Sí, bien. Pero se ve bien. Así se hubiera quedado, Don Barra, no se hubiera lavado. Así se hubiera quedado. Sí. 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 La canteamos. Sí. En seco es que sale mamá. Ah, en seco. No, pues, ahora derse en un baño, pues. Porque ahí está la pila esperando, con mucha agua. No, ya no tienen ya, señoritas. Ya, ya se limpiaron. ¿Pescados han nacido? Sí, verdad. Don Barra en la pila. En la canaleta esa cajeron y flumpush. Hasta pescados han nacido, dice, en la pila, verdad. Que cuando yo les reciba, hasta pescados cayeron. Sí, mire, pues, corrió con suerte, Don Barra. A mi hermano de por aquí, el cocalito, le dije yo. Le cayeron pescados en la pila. Porque por aquí son las charcas, aquí en este lado de los cocalitos. Por ahí los pienden. Y le digo que cuando llueve todos los años, mire como bruta pescado en esa charca. Pero no es que el pescado cuando él te engueva. Los huevos los tienes abajo de la tierra. Ya cuando viene el agua, ahí revienta. Sí, pues, como podemos ver, pues, Don Barra ya se está lo que es quitando el maquillaje blanco que se puso, ¿verdad? Y pues, como podemos ver aquí al niño Toby, ¿verdad? Que lo extrañan bastante, ¿verdad? Por ahí está. A él le da por andar jugando mucho. Entonces, pues, lo tenemos aquí amarradito ahorita. Por mientras, ¿verdad? Más al ratito lo vamos a soltar. Para que empiece ahí también con el ambiente. Pero que rápido. Se cambiaron, ¿verdad? Bien rápido. Ese maquillaje se les cayó rápido. A mí le me cae la perla. Pero que bien, ¿verdad? Que están disfrutando. Se lo están pasando bien acá, ¿verdad? ¿Cómo es la que está pasando? Bien. Sí. A ver. Gracias a Dios la estamos pasando bien. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Esa era la idea, ¿verdad? Sí, la buena intención, como dice usted. Pues, plazarla bien, ¿verdad? Pues, plazarla bien, ¿verdad? Plazarla bien. Sí, está en la pared con la pared de la taza. Qué bien. Sí, está en la pared. Sí, está en la pared. Ay, está en la pared. Ya le echan mucho a la cebolla. Vamos a ver el pollo. Vamos a ver el pollo. Vamos a ver el pollo. El pollo en la cebolla. El pollo en la cebolla, ¿verdad? El pollo en la cebolla, ¿verdad? Ajá, miren, la receta de las señoritas, acá. ¡Oh, qué bien! Receta, mamá, Daisy. Sí, miren, pues, no, está bien, ¿verdad? Lo bueno es ayudar. Puro juego de leña. ¿Es rico? Sí, miren, ¿verdad? Ayudar. ¡Qué rico! ¡Miren, bebé! Miren, el arrozito, como así, más fácil. Sí, es rico. ¿Verdad? Sí, amigo. Al hacer las comidas así con leña, ¿qué hará el sabor? Sí, le cambia el sabor. El sabor más natural. Sí, sí, claro. Así como las tortillas de huevo. Tostadas. ¿Tranho también? Sí, cambia, cambia todo. Es lo mismo. Es que la leña es mágica. Sí. La leña es mágica, dice. Sí, no, es que niña. ¿Cómo se cocina más rápido ahí también? Sí. Si el juego la prende, uno bien, ligerito. Sí. Así es. Ah, y ahí aquí hay un poquito más de tiempo. Sí, sí. Porque eso es la muy llana. Sí. Sí. Sí, es que sí, sí. ¿Cómo es que será el pollo? ¿Será porque casi va a estar el pollo? Es por eso. Es por eso. Es por eso. Sí, sí. Ya casi está listo, ¿verdad? Ya casi está. Qué bien. ¿Y Don Barra qué dice? Aquí estamos, hombre, niña. ¿Y la máscara que andaba hace un ratito? Ah, ya la boté. ¿Ya? Ya la boté con agua. Ah, bueno. Solo una oreja, le he quedado un poquito nomás. Ah, sí. De la otra. Es que se me metió por la oreja. Ni para contada. Sí, me quedó muy guapa la camisa. A mitad de la tienda de agua. ¿Qué hacen los neces? No, ya, a lo mejor ya. Ah, pues eso. Yo no me lavo medio de hoy en seco, me lavo la cubina. Sí, sí. Por ahí tenemos uno, pero pequeñito. Ya el grande, pues ya calucó, ya. ¿Y la época de la ensaladita, cómo quedó? Sí, ya estuvimos allí. Sí, bien rico. ¿Cómo va a acompañar los platos, verdad? Sí. Sí, no, pues qué bien, ¿verdad? Sí. Y pues qué bien también que han venido, ¿verdad? Acá. Lo que es apoyar a Don Barra. Y la verdad es que a una amiga aquí es que estamos acá. Sí, sí, la verdad es que sí. Gracias a Don Barra. Ya saben, que está en su casa. Y pues, dice, mis amigos, bienvenidos, dice Don Barra. Gracias. Y pues, así es de que... Aquí vamos a disfrutar un poco. Sí, sí, claro. Sí. ¿Le tocó la bala? Sí, miren lo que está haciendo el muchacho. Es que tenía que sacudirla así en seco, pues, porque lo malo fue que la... Sí, sí. Sí, va pues niña Daisy, que siga disfrutando. Y pues, allá cantinamos allá con Don Barra. Que pues anda mostrándoles a los amigos el Jardín del Edén, ¿verdad? Sí, saluditos amigos de Tanciones. Soy Don Barra en Nueva de Vierta. ¡Adiós! 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 Gracias.